Festival del Retorno, para vivir bien Eres un pobre perro, que no se ama a sí mismo Revolcado en el suelo, sin dueño, sin sentido Que se la lleve el olvido, que se la lleve Sin posa ni arrienda suelta Que se la lleve el silencio, que consume la tristeza Que te has creído tú, que yo no valgo Del 13 al 17 de octubre, la tierra por Dios bendecida los espera